Bueno, y vamos a continuar con esta charla que estamos sosteniendo con el doctor Raúl Lascano Figueroa, él es oftalmólogo y estamos hablando de un tema muy interesante porque al final de cuentas lo comentamos en el bloque anterior, es muy común encontrarlo entre la población y entre nosotros mismos, como es la carnosidad opterigión. Y estábamos doctor Raúl mencionando algunos factores, mencionaba usted que la cuestión genética, la herencia, que le agregamos todavía a la situación de alguna cuestión de pasatiempos, por ejemplo, o ocupación, por ejemplo, la gente que se dedica a las albercas. Y además podríamos pensar que es más común en mujeres o en hombres. La incidencia es un poco mayor en hombres, pero definitivamente no es tan marcada esta diferencia. Porque de verdad, debemos de tomar en cuenta lo mencionado anteriormente, es importante que sepamos que una de las mayores causas es la exposición a los rayos ultravioleta del sol y la herencia. Ante estos dos componentes tenemos prácticamente la misma posibilidad en un hombre que en una mujer, pero definitivamente a veces el hombre es el que se expone más a las labores, a la intemperie durante el día, entonces tiene un poquito más de posibilidades de desarrollarlo. Aunque la mujer en nuestra sociedad también participa en las labores del campo, por ejemplo, y con la misma carga genética que su hermano, por ejemplo. Así es que tienen prácticamente las mismas posibilidades, pero un poquito más de exposición por parte del hombre. Eso es. Bueno, y a ver doctor, si yo tengo un familiar, el auditorio tiene un familiar o el mismo auditorio lo tiene, ¿qué tiene que sentir para decir, yo me estoy sintiendo que tengo un terigión o una carnosida? ¿Cuál sería la sintomatología por la que lo van a ver ustedes? Ok. Bueno, existe diferentes formas en las que se presenta el paciente, pero básicamente es una causa de consulta muy frecuente. Te voy a comentar, existe sobre todo la visión directa del paciente sobre sí mismo al verse en el espejo todas las mañanas y nota que empieza a tener el ojo rojo. Esa es una de las principales causas que ya genera cierta alerta en él y hace que ponga un poquito más de atención en los cambios que está sufriendo sus ojos. Independientemente de que empiezan a ver el ojo rojo, empiezan a notar que en la zona nasal, en la zona interna del ojo, empieza a generarse un engrosamiento de la conjuntiva, que es la parte que rodea a la córnea. La parte blanca, podemos denominarla así, empieza a ponerse roja y empieza a ponerse más gruesa. Esto hace que el paciente también ponga un poquito más de atención y conforme va progresando, conforme va avanzando el tiempo, empieza a darse cuenta de que tiene la sensación de resequedad. Siente que sus ojos están incómodos, hay una falta de confort, hay una falta de sentir sus ojos cómodos, empieza a notar que hay algo que no está bien. Independientemente de esto, empieza también a notar que en la presencia del sol, en la presencia del aire acondicionado o de un ventilador, aumenta esta sensación de molestia. También, por otro lado, el paciente empieza a sentir como si tuviera arenita, como si tuviera una piedra, como si tuviera una espina. Esto es ya no solamente la sensación de basura, ya no solamente la sensación de cuerpo extraño, sino ahora también la presencia de dolor. Eso es. Ok. Entonces, para que, digamos, por decirlo así, el teleobietario esté informado, cualquier cosa que altere la normalidad habitual del ojo pudiera ser como signo o síntoma de que está empezando algún problema. Que se ponga rojo, que dé comezón, basuritas. Y, por ejemplo, esto puede afectar la visión, digamos que pierda una visión. Ok. No en las etapas iniciales, no en los estados iniciales del terigión, no existe una disminución visual importante. Ok. El terigión se clasifica, y no quiero ser demasiado técnico, pero de acuerdo al tamaño de la invasión que genera sobre nuestro ojo, sobre la córnea. Y se clasifica en milímetros, pero definitivamente cuando ya la invasión aumenta por arriba de cinco milímetros sobre la córnea, sabemos que es un terigión ya importante y que a partir de ese momento, por cicatrización y por tracción, empezará a generar cambios de visión porque cambia nuestra graduación. Se genera un error de graduación, un error refractivo que se llama astigmatismo y que podría llegar a, en algunos casos, a tener hasta dos dioptrías de astigmatismo que no las tenía el paciente antes de esto. Eso es. Por eso es que sí puede ser que tenga cambios visibles. A la larga, digamos, podría ocasionar. A largo plazo, por supuesto. Entonces. Con un terigión ya importante. Importante. Ahora, esos terigiones o carnosidades que mencionas, que salen en la parte interna del ojo, ¿por qué es la parte interna, doctor? O sea, ¿por qué es más común en la parte del centro, que sale las carnosidades famosas, que cuando vemos a los abuelitos con sus carnosidades en el centro, que en las partes externas del ojo? Ok. Es una buena pregunta. Definitivamente, al parecer existe aquí una razón que es estructural, que es puramente anatómica. La incidencia de la luz casi siempre del sol es hacia la parte interna con predominancia porque la nariz estorba y hace como filtro para la zona externa y la incidencia también hace que sea mayor porque el reflejo sobre la luz en la misma nariz ataca este ojo. rebota, por decirlo así, la luz solar y pega, ¿no? Es como una pantalla. Entonces eso es constante. Sí, pero se puede presentar en cualquier parte. Hay terigiones que son, vamos, la mayoría de terigiones son internos, ¿sí? Podemos denominar internos a lo que anatómicamente se llama nasal, pero se presenta en cualquier zona de el ojo. Nada más que es mucho más frecuente en la zona nasal. Aunque el desarrollo puede ser en cualquiera de las zonas del ojo. Bien. Y esta sensación, por ejemplo, de tener una basurita o la sensación del ojo seco, como dicen que siento el ojo reseco, ¿tendría alguna diferenciación con otra enfermedad del ojo seco, por ejemplo? No se me ocurre que nos falten lágrimas o nos falte alguna cosita en especial. Bueno, la mayor parte de las enfermedades externas del ojo nos da sintomatología muy parecida. Casi siempre la mayoría de enfermedades externas del ojo o enfermedades de la superficie ocular se manifiestan con sintomatología inicial muy similar, que es ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, en algunas ocasiones lagrimeo. Casi siempre la presencia de, bueno, ardor. Y hay otra sintomatología que no siempre está presente y que es más relacionada a procesos infecciosos e inflamatorios como la comezón. La comezón casi siempre se debe a, no siempre, pero en la mayor parte de los casos, se debe a procesos infecciosos e inflamatorios. Aquí hay algo. Cuando tenemos cualquier proceso anormal en el ojo, lo primero que se vea, de las cosas que primero se ven afectadas es la integridad de la película lagrimal. Por eso es que casi siempre la sintomatología viene a ser muy común para diferentes enfermedades. La lágrima es un proceso de reparación y de mantenimiento cotidiano durante todo el día y durante todos los días de nuestro ojo. Nuestro ojo se está reparando continuamente y uno de los mecanismos que tiene para repararse es la lágrima. La lágrima y el parpadeo. Aquí tenemos otro punto que es muy importante. El parpadeo hace que se genere una distribución uniforme de lágrima sobre el ojo. De lágrima con las diferentes características que tiene la película lagrimal. Cuando tenemos la presencia de un aumento de volumen en la conjuntiva, de una zona que está cambiando la estructura anatómica, el parpadeo y la reparación del ojo ya no es igual. Sí, no es la correcta, hay una superficie irregular. Tenemos una superficie distinta que ya no está siendo reparada de la misma manera. Primero por volumen, porque está inflamado y además porque, por lógica, el punto más alto es donde primero se genera la ruptura de la lágrima. Entonces, en esta zona de tumoración, en esta zona de aumento de volumen, la lágrima no puede mantenerse durante el tiempo necesario para generarse la reparación y se rompe. Entonces, al romperse la película lagrimal, la superficie ocular en la zona del terigión se reseca y al resecarse, obviamente se presenta un mayor proceso inflamatorio. Se hace todo un ciclo. Un ciclo, exactamente lo que llamamos un círculo vicioso en donde se rompe la película lagrimal, no se puede reparar esa zona de tumoración, se inflama más, crece más y la película lagrimal no logra mantenerse en ese sitio cada vez por menos tiempo y cada vez está inflamándose más y generándose un proceso inflamatorio, cicatrizal más grande. Híjole, pues, bueno, pues, con esta reflexión vamos a pasar a un cuarto comercial. Recordar entonces que si mi abuelito, mi mamá, mi hermano se empieza a quejar de un ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, comezón, pues hay que ir con el oftalmólogo, el especialista y vamos a continuar porque el tratamiento que sigue es lo que nos va a importar. Vamos a un cuarto comercial, no le cambie, regresamos en unos minutitos. Pues está interesante porque, en general de cuentas... ¡Gracias!